Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en Sluggy Toad número 2 Y bueno, el día de hoy vamos a hacer Un challenge que No tengo muy claro cómo va a ser, pero Bueno, hay que salga lo que tenga que salir Que bueno, en sí son Slugs que roban Energía, entonces Voy a buscar las Slugs que roban energía Y que me la recargan a mí, porque Bueno, las Flatulorincas roban Energía, pero no me la recargan, así que Esas no, a ver, voy a meter a Contrabandista Y no sé ¿Qué otra Slug era? Vandalo Si era Vandalo, pero no la veo Aquí está Aquí dije Vamparo, perdón, no era Vandalo Y no me acuerdo qué otras Slugs Este, versátil Y pues bueno, creo que ya son Todas las Slugs que roban energía, entonces voy a Llevarme a Flatulorinca Que está aquí Aquí, perfecto Entonces vamos a ponerla ahí Y bueno, vamos a tratar de ganar con estas Slugs Conseguir, no Ay, jugué y no tenía espacio para cofres No, entonces voy a salirme Y voy a volver a empezar Porque este, no quiero Desperdiciar todo mi Todo, no quiero desperdiciar este espacio De cofre Y porque se ve que va a estar un poquito difícil Ganar con estas Slugs Principalmente Así que bueno, voy a cerrar esta publicidad Ahí está Y bueno, voy a abrir los dos cofres Y pues ya Entonces Vamos a abrirlos En cofre estándar 12 gemitas Adiós, adiós Bueno, esto solamente me dan oro También abrimos este cofre rápido Perfecto 20 moneditas de oro Y creo que me voy a enfrentar a M1M1 Creo que se llamaba así No estoy seguro Sí, perfecto Así se llama Entonces, bueno Vamos a tratar de ganarle Estos Slugs Creo que igual va a estar un poquito complicado Ganar con estas Aunque bueno Contra él no Porque es el más fácil realmente Así que Va a estar genial Esto por aquí Aunque Nada, nada Sí, sí Es que iba a decir que Estos Slugs no me gustaban del todo Para hacer una combinación buena Pero No están tan mal Viéndolo bien Aunque esto ya me comenzó A hacer mucho daño Y Y eso ya me está preocup Pando ¿En serio me morí? Pero, o sea ¿Tan rápido? Aguanta Eso no Duré que 10 segundos ¿Cuántas? Vándalo me quitó bastante vida Vamparo, perdón Que siempre le cambia el nombre ¿Cuánta vida quita esa cosa? A ver Voy a cargar mejor No, en serio ¿Cuánta vida quita esa cosa? Estuve viendo que me quitó Como 1300 o así Esto por abajo Esto por acá Y encima Y encima creo que también le robó energía A mis Slugs Voy a lanzar esto Para romper el escudo Y después ya lanzo esta Así a lo tonto Me quitó media vida Y se supone que tenga que ganar con estas Slugs He visto Slugs malas Pero es que estas Estas están a otro nivel O sea Slugs malísimas Que he visto Pero ninguna Ninguna Es tan malas Como estas Es que me suicido Al usarlas A ver Entonces voy a tener que ganar Con Versátil Y con Flatulorinka Porque Es que no puedo usar las otras Es usarlas Suicidarme Y si nomás voy a usar estas No sé por qué sigo cargando las otras Pero bueno Versátil No sé si roban mucha energía O Cuáles lucas Hacen más daño Pero No tengo muy claro Qué es lo que voy a hacer Vamos a avanzar aquí A Versátil Es que el escudo en sí Y esta pues Adiós 2000 de vida Y ni siquiera causó 50 de daño Es Es el peor arsenal Que he hecho en mi vida Literal El peor Es que usar ese No me suicida Y mira que sabía Que esto iba a salir mal Pero tan mal Tan tan mal No Es que estoy impresionado De De lo malo que es Este arsenal Tal que me quedé sin palabras La verdad Es que es malísimo Es imposible ganar con esto 1800 que me quiten Por usarlas Y más Si tengo 2000 de vida No Esto Esto va a acabar muy Muy mal Y encima Si me sale publicidad Pues más triste A ver Te acabas Por favor No En serio Gracias Se te aprecia No la verdad no Ya te podías ir Pero bueno Eh no Este Este video Bueno Sin palabras Es imposible ganar Con este arsenal Es que Imposible No se puede Se tiene que hacer De esto Muy perfecto Es más Los reto Ustedes que están viendo Este video Este Bueno Jueguen con este arsenal Y si logran ganar Y si logran ganar una Pues Tomen un screenshot Y mándenmelo Por mi twitter Que bueno Lo tienen aquí En la descripción Es que Es imposible Ganar con esta Esto por acá Perfecto Ahí está Ahí está Bueno aquí ya está Hombre Llámalo Se puede ganar Se puede ganar Vamos Ya se puede ganar Ya se puede ganar Vamos por favor Gané 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 Bueno Los milagros Con esto Confirmamos Que los milagros Existen Porque No veo manera Lógica De ganar Con esto Ya está Los milagros Amén Y justo Es que Es imposible Ganar con esto Ahí fue Mucha Pero mucha Mucha suerte Acá va a ser Una de 5 Con versátil Yo sigo Sin creérmela Como gané Pero Bueno A ver Esto por acá Perfecto Yo tengo Estas dos Ahí Aunque creo Que me voy A morir Si Me alcanza A matar Es que Quitan Bastante Vida Si Ya lo digo Si gané Fue por Chiripada Barra Suerte Barra Suerte Es que Suerte Bueno Voy a intentar Jugar A ver Si puedo Ganar Una Otra Pues Aparte De la que Ya gané Esto por aquí Perfecto Hago la de acá Excelente Una de 4 Muy bien Aquí la de 5 Perfecto Aquí va a ser una de 5 Excelente Hazte Para allá Voy a lanzar Esta Muy bien Esa me salió Bastante genial Es que La misma vida Que le quito Me la quitan A mi Como ellas Tienen más vida Que yo Pues Es imposible Y aquí ya perdí ¿Verdad? Porque me suicida Ese es lo Pues no Pero Mátalo No No se puede Ganar con esto Y encima Me sale más Publicidad Que no entienden Que ya me hartó Su publicidad No Encima Ahora ni Publicidad ¿En serio? ¿Really? ¿No? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? ¿Se va a quedar Así la pantalla En negro? No Por favor Por favor No ¿Neta? ¿En serio? Vamos Por favor ¿Y aquí qué? No entiendo Lo que está pasando ¿En serio? ¿Por qué esto Me pasa a mí? ¿En serio? ¿Se atrabó? ¿Neta? Por favor Vamos Carga 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 ¿No? ¿Neta? Publicidad Sonido Sonido Se va Sonido Vuelve ¿Neta? ¿No? Pues Bueno Entonces Bueno Hasta aquí Bajar Entonces Hasta aquí Bajar Este video Yo espero Y les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejarme su like Suscribirse Y comenten aquí abajo Si ustedes pueden ganar Con este arsenal Porque yo lo veo Prácticamente muy Muy difícil O imposible Pero bueno Ya está Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós